¡Qué sol! ¿Qué refuelo aquí? ¡Qué calor! ¡Vámonos a almorzar! Siento que se me olvida algo No, si en mi voz cuesta la del ID Ella estaba... Pero es mejor el avión que tenía ¡Oh, bella! ¡Una planta! ¡Está a pasar! ¡Qué miedo de esto! ¿Te da miedo? Sí ¿Y qué digo? ¿Dónde estamos? ¿Ahorita? Sí En... Flores de Luis ¿No es Jardín de Celeste? No No sé Pero mi amor ¡Ay, Dios! No sabe dónde estamos No, no sé Yo creo que... Pero está bonito, ¿verdad? Sí, está bonito Acabamos de ver como 40 colibris Ay, solo era uno Uno que anda volando por todo Bye Bye ¡Corón! No séись No sé si me puede hacer No sé si me va a ver como aventura No sé si me acabé ahí Un océ Jewel No sé si me Smithsonian Voy a estar como, oh, no, ok, peace out. ¿Lilu? No, 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 no. No, 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 no. Decile Porque ando mucho feliz No se apuran ¿Aló? Ya voy subiendo Me estaba despidiendo de todo Ok, bye Somos acá en Panamá Reuniones Panamá City Los importantes Pero falta a mi Josué Y Dani, pero Dani nunca nos contó Dani tiene novia, no va a contestar Sí, él ya es un hombre casado Amarrado Ella es acá, sí ¿Eso es foto o qué es? Es video Es que Mario piensa que es foto Yo estaba sonriendo No, es video No, perdón Va, pero de aquí también Ok ¡Gracias por ver! a la gloria por favor salvame su vida vieja eww fancy imagine having this house so tell me your lies and how you feel took away your